Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Si pudiera bajar tu estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero Uh, y hasta un lucero Y si tuviera un nufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiendo que no puedo y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Cuando menos me lo espero Me enamoro Cuando menos me lo puede Si te white Cuando menos me lo espero Cuando menos me lo espero Me viene el alma al cuerpo Sonrío Sonrío cuando me enamoro Cuando me enamoro